Música Mis expectativas para este taller es poder aplicar todos los conocimientos que nos están enseñando en la carrera para así poder tratar de aliar una solución a la contaminación que como ya estoy aplicando conocimientos profesionales es lo que voy a aplicar luego mi carrera profesional para así poder tratar de aliar soluciones a la contaminación excesiva que hay en el país